Esta semana se estrenó una película esperada, anunciada ya desde hace un tiempo. Un documental sobre la poeta uruguaya Ida Vitale, que la presenta diciendo que es una joven de 99 años. Así que invitamos a su directora a conversar con nosotros. Bienvenida, María Rillaga. Muchas gracias, Majo. Bueno, ¿cómo surgió en vos la idea o la necesidad de hacer esta película? La idea surgió cuando Ida se mudó a Uruguay de nuevo, después de vivir muchos años en el exterior. Y bueno, nuestras familias nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mis abuelos eran muy amigos de Ida, eran parte de esa generación de escritores, la generación del 45. Tú sos la nieta de Carlos Maschi. Sí, Ida y María Inés Silva Vila, que también era escritora de esa generación. Y entonces nací con Ida y Enrique, que era su pareja también escritor, ya en la vida. Y bueno, cuando Ida se volvió a Uruguay, nos empezamos a encontrar más, ya desde otra edad. Y bueno, siempre muchos intereses en común. Y la empecé a ver mirar el mundo y a resonar con su sensibilidad y con su forma de estar transmitiendo tanto entusiasmo. Y algo que en general las personas entran a un lugar mirando lo general y ella se detiene siempre en el detalle y tiene una relación única con lo particular, que es como llamativa y te lleva a mirar de esa forma. Y me pareció increíble eso. Y le propuse hacer la película y bueno, a partir de ahí pasó un tiempo hasta que finalmente iniciamos el proceso. Primero con su sentido del humor decía que no la iba a filmar a ella, que para qué y con esa humildad que tiene. Y bueno, se dio que ganó el Cervantes, surgió la posibilidad de irnos de viaje juntas, registrar ese momento y ahí empecé a filmar antes en su casa. ¿Cómo fue entrar con la cámara a su universo, digamos? No cambió nada, estábamos en los mismos encuentros que veníamos teniendo, ir a su casa a tomar el té que me recomendara algún libro, salir a pasear. ¿Ya tenías esa confianza con ella? Empezó a ser más recurrente, sí, una vez que ella se mudó acá y entonces cada vez más el vínculo afianzado, una vez que la cámara apareció, no cambió nada. Realmente ella siempre fue muy natural con la cámara adelante y después fue agarrando confianza y jugando más. Como que todo se transformó en un proceso también de encuentros y de pasarla bien y de compartir. Si no parece, no es una película que vaya de una manera biográfica agregando datos biográficos sobre ella. De hecho conviene ir sabiendo un poco más sobre ella y eso parece como una decisión tomada, ¿no? Más una cosa climática, ambiental, ¿cómo llegaste a esa decisión? Como eso que te contaba que fue lo primero que me llamó la atención retratar. Las primeras notas que tomé sobre esta idea, después de haberme sumergido en su poesía y el resultado final, como hay tanto en común que es impresionante a pesar de todas las etapas por las que pasó. Y siempre estuvo esa parte fragmentaria, esa voluntad como de hacer un retrato en movimiento. Es como un poco la intención. Y un retrato es un punto de vista también. Entonces no hubo nunca una intención de hacer una biografía o de entrevistas. La voz de Ida atraviesa todo el documental y es como el compartir con ella en el presente, en esa presencia que ella tiene de estar y de hacerte vibrar en esa sintonía de estar en todo lo que la rodea. Que bueno, esa fue la intención. Y la decisión de ir agregando como el abecedario, digamos, como que tenga ese sea el orden, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, ahí llegamos. Fue en la pandemia, me encerré a editar. Ya no pudimos encontrarnos con Ida y con Inés Vázquez, que es la productora. Y desde el comienzo, a la vuelta de ese primer viaje al Cervantes, la invité a participar. Y fue la productora y sonidista. Y escribimos el proyecto juntas. Y en cada etapa ella desde su rol de productora y yo desde el mío. Como bueno, fuimos generando todas las instancias del rodaje. Y en el montaje me faltaba, había leído toda su obra y fue como muy transformador también. Sus versos, sus poemas van quedando ahí resonando en los días. Y me faltaba un libro que era Léxico de afinidades, que se volvió a editar acá. Y un amigo me lo muestra un día y me dice, mirá, abro la primera hoja, que es esa hoja de intenciones que aparece en la película. Bueno, fue como un regalo de la estructura de la película. Como de repente apareció y ella habla ahí que no hay un orden ideal en el mundo y que hasta que no llegue ese orden que ella sueña que si pudiera existir, en otras palabras, el que se parece más a ese ideal es el alfabético. Y tenía fragmentos de estos encuentros y bueno, su forma de leer el mundo, de alguna manera, es letra a letra, detalle a detalle. Y la película tiene que ver con eso también. Clarísimo. Y hay mucho de naturaleza en la poesía de ella, en su escritura y también en la película, ¿no? Sí. Del jardín, de las flores, de las flores que cortan, de las flores que están afuera. O sea, hay mucho de lo natural. Hay mucho de lo natural, de los animales, del contacto. Tiene un libro, de hecho, que se llama De plantas y animales. Y bueno, su tía, Aida, que ella no conoció, pero que se hablaba mucho de ella en la familia, era botánica y ella heredó un poco ese don y ese talento que ella llama el dedo verde. Le encantan las plantas y bueno, es muy linda de ver también cómo se vincula con ese mundo natural. Y cómo le da igual importancia también esto a la entrega de premios con los Reyes de España, al encuentro con un caballo, a una música que es lo que más le hace disfrutar en el mundo, es la música más que la poesía en sus palabras. Y tiene una forma de atravesar la realidad y la vida, que bueno, es digna de ser compartida y aprender algo de ella. Un privilegio tenerla además, que este año cumple 100 años. Sí. Y tiene realmente un espíritu muy juvenil. Totalmente. Usted la presenta como una joven de 99 años en la invitación. Y bueno, y a la vez, el nombre de la película, Ida Vitale, fue como una búsqueda de cambiar el nombre. Sí, se llama Vitale. Por eso, era imposible que se llamara de otra forma, como esta forma tan particular de ella estar en el mundo y a la vez con tanta vitalidad, que es como una retroalimentación entre lo que la rodea y esa frescura. Porque no hay nada solemne, es como muy fresca y un amor muy grande. Es verdad. Bueno, ahora vamos a hablar del viaje y también te quiero preguntar sobre la textura de la fotografía, pero les propongo ver un adelanto de esta película de Ida Vitale y seguimos conversando con su directora. La araña sigue en lo suyo. Que no veo acá donde está la red. Nada, ni se mueve. Qué rara que esté tan quieta. No, no se inmuta, ¿eh? A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo. Luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo para yo no ser menos. ¿Algún día habrá orden en esto? Yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado, no hago nada. Estábamos viendo el adelanto del documental Ida Vitale que se puede ver desde esta semana en Cinemateca y estamos conversando con María Rillaga, su directora. María, yo te quería preguntar sobre la fotografía porque tiene algo muy particular en esto de la naturaleza, ¿no? Y de como un ambiente muy especial. La filmé, toda la película, con un lente Leica que era de una cámara de mi padre que la regaló su madre a los 15 años y es un lente fijo 50 milímetros que está tenido por los años. Tiene este velo tan particular. No es un filtro agregado después, sino que así filma. Y bueno, fue una decisión. Y como también una película es una suma de colaboraciones y también de seguir intuiciones, de nuevo un conocido me dijo ¿y por qué no probás un filtro, un adaptador con tu cámara a ver cómo se vería? Y lo probé y no hubo otra manera de filmar a Ida que con ese lente. Otro día lo filmé con uno normal de HD de mi cámara y nada que ver. Fue como un regalo. Sí, y bueno, aclarar que también va a estar en Alfabeta y en Sala B del Sodre, la película. Se va a poder ver. Creo que va a estar una semana, pero siempre es importante ir rápido. Ir al principio. Ir el primer fin de semana a verlo. ¿Y qué dijo ella cuando vio la película? ¿Qué dijo Ida? Bueno, el año pasado que hicimos el preestreno que hablábamos en el Solís, antes de ese momento fui a su casa y se la mostré. Y fue variado. Por un lado, volvió a disfrutar todos los momentos que de alguna forma habíamos vivido juntas, pero a través de la cámara estaban ahí fijos y los volvió a recordar y a preguntarse en algunos casos dónde había sido. Y después también como, bueno, sobro yo, me dijo. Como con esa humildad y hay una dificultad. Dificultad no, pero esa generación del 45 está un poco en contra de los homenajes. Y bueno, entonces también una película de una hora y veinte siendo retratada no debe ser fácil de verse. Claro, además no debe ser fácil ser una persona mayor y verse, ¿no? No les gusta mucho. Ya llega una partida de una edad que tu abuela te dice, no, yo en las fotos no. Sí, no sé si habrá sido así toda la vida o, bueno, es algo de ahora. ¿Qué aprendiste vos sobre ella o de ella en el camino de hacer esta película? Es una gran maestra justamente en esta forma de vivir los días y de hacerte descubrir lo que no estaba ahí hasta que ella lo mira, lo describe en palabras y lo hace aparecer. Y fue como ir yendo con ella, caminando. Hicimos dos viajes más después con Inés y junto a Ida, acompañándola y también filmando la película. ¿Cómo fue ese viaje? Eso, bueno, claro, porque el primero fue familiar y fue muy lindo y fue un tipo de viaje muy distinto a esos otros dos que eran por festivales literarios. Uno fue en Mallorca. Esos jardines que se ven eran los jardines de ese lugar al que nunca vamos a volver seguramente como muy particular en un evento con escritores de todos lados y rodeada de naturaleza y ella radiante, disfrutando cada momento y bueno, estando con una amiga que se contagia de las cosas lindas de la vida y estás ahí disfrutando como realmente estábamos las tres siendo conscientes de que era un momento único Tengo una imagen así grabada del día antes de irnos de que Ida se tiró en el pasto y nos tiramos con Inés y con ella ahí a mirar el cielo y bueno, en sus palabras algo así como que hay que ahorrar estos momentos para cuando falten como una conciencia de lo único de estar ahí. ¿Y qué influencia tuvo en vos esa generación del 45? Que tenés el privilegio de haber conocido siendo niña, siendo la nieta de Carlos Maggi y de María Inés El otro día me preguntaban si mi vínculo con Ida es como si hay cierta distancia o es más familiar y realmente no hay esa distancia como hay una cercanía de que son personajes públicos y literarios y hoy es la generación del 45 pero a la vez son personas totalmente cercanas y... Sí, tu abuelo es tu abuelo es el integrante de la generación del 45 Pero también él era así con la maestra que llamaba para invitarlo a la escuela de Salto y con las personas que... Hay algo muy humano en Ida y también sentía en mi abuelo que estuvo hasta 2015 y lo conocí mucho y hay como una transmisión de lo literario de una forma muy humanista de estar en este mundo que Ida también tiene Con Ida, bueno, hay algo del azar con el que ella vive dejándose llevar por eso y hay un texto no sé, me acuerdo como de mi abuela que escribió sobre la generación del 45 María Inés que decía que Ida era la única persona que se sorprendía que eran las 5 de la tarde cuando tenía el reloj puesto y ahí tenían 20 años como 30, no sé es algo que ella fue así un poco en su mundo de las palabras toda la vida y bueno, no sé ¿Tenés algún otro proyecto ahora cinematográfico en el que estés trabajando? Sí, que ahora está puesto en pausa por el estreno y sí, estoy escribiendo un nuevo proyecto que es un híbrido entre documental y ficción y recién iniciándolo así que bueno ¿Sobre una figura pública también? No, nada que ver Ah, ok ¿No puedes adelantar nada? No, porque está recién realmente como gestándose todavía ¿Qué es lo mejor que te han dicho sobre este documental sobre Ida Vitale? No sabría decirte que tengo como recuerdos de buenos de que ella de alguna forma transforma esa forma de estar y que hay una amiga que me dijo que se quedaría a vivir viéndola ser en el país de ida y bueno Bueno, los invitamos entonces a ver este documental a ver la película Ida Vitale que está en Cinemateca en Alfabeta en la Sala B también vayan prontamente a verlo muchísimas gracias por venir María Rillaga y felicitaciones por la película Muchas gracias Majos, gracias Nos vamos a una pausa nosotros y a la vuelta la escena elegida de hoy ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!